Levántate y vela, no estés tan confiado Porque Jesucristo muy pronto vendrá Porque si tú velas te estás preparando Para ir con Cristo a la eternidad No pienses quedarte aquí al sufrimiento Porque el mundo entero se lamentará Ahí será el lloro y el grupo y el de dientes Porque las estrellas se conmoverán Se llegó la hora del rato glorioso Porque Jesucristo lo profetizó Los ángeles cantan con Cristo en el aire Están preparando un reino eternal Levanta tus ojos hacia el oriente Suenan los clarines y dan la señal El sol se oscurece y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio final ¡Suscríbete al canal! Fortaleceme Señor ¡Suscríbete al canal! Porque estoy desconsolado Ya mi fe me abandonó Ahora estoy desesperado ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüences más Y se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré ¿A quién tengo Señor? Fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes por favor Porque estoy Solo en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? Si solo en ti he confiado ¿A quién otro puede dar Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlen de mí Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré No me avergüences más 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 Suscríbete ¿A quién tener Cuando las horas tristes lleguen a tu vida Cuando gritar quisieran y despertar al mundo Así contarle a todos lo triste que se siente Que Gian y los parientes se acuerdan de que existe Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Ese amigo es mi mejor amigo Mi Cristo tan querido, el rey del universo Música Cuando ese tiempo llegue Yo no quisiera que te encontraras solo O enfermo en una cama Porque es cuando se sabe Quienes son tus amigos Quienes son tus parientes Quienes son tus hermanos Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Ese amigo es mi mejor amigo Mi Cristo tan querido, el rey del universo Los años han pasado La hora se ha acercado Vivirás la experiencia Como otros la han vivido Te sentirás muy solo Saber que te has perdido Conociendo lo bueno Lo malo has escogido Música Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Ese amigo es mi mejor amigo Mi Cristo tan querido, el rey del universo Música Música Música